Hola, buenas, soy Juan Diego Pérez, soy profesor de informática. Yo más de 15 años enseñando a cómo hacer páginas web y en este vídeo voy a hablaros de la paleta de colores de Bootstrap. Bootstrap nos proporciona multitud de utilidades y una de ellas es la posibilidad de dar una serie de colores que son indicativos y hay convención en cuanto a lo que significan y aplicar estos colores a todos los elementos de nuestra página web. Si queréis poneros en contacto conmigo ahí tenéis mi dirección, mi usuario de twitter y mi dirección de los repositorios de github y ahora vamos a ver cuál es la paleta de colores de Bootstrap 4. Por defecto Bootstrap 4 nos proporciona una serie de colores que están bastante bien definidos. Los tenéis ahí, desde el color primario que es el azul que tenemos ahí, secundario que es el gris, éxito que es verde, peligro que es un rojito, aviso que es warning, warning que es un aviso que es amarillo, información en un azul más clarito que primario, light que es un gris muy ligerito, dark que es un gris más oscuro y el color de blanco que es white. Vale, esto es la paleta que nos proporciona por defecto. Entonces estos colores nosotros podemos aplicarlo a multitud de elementos mediante las utilidades Bootstrap. ¿Cómo se aplica? Pues por ejemplo si quiero dar fondo a cosas pues le pondré la clase bgx, siendo x el color de la paleta de Bootstrap. Si pongo bg primary pues tendrá el color de fondo primario. Si quiero dar color a los botones, pues al botón en cuestión le pondré la clase btn-x, siendo x un color de la paleta. Por ejemplo btn-primary le dará el color azul. Si pongo btn-warning pues tendrá un color amarillo. Puedo también dar color a los bordes mediante este tipo de, mediante esa paleta. Para eso al elemento a que quiero ponerle un borde de color, pues yo le pondría la clase border-x. Por ejemplo si le pongo un elemento en la clase border-danger, pues le pondría de color de fondo, perdón de color de borde, un rojito que es el que corresponde con la paleta de Bootstrap al elemento danger. Lo mismo con los colores. Si a un elemento que tiene texto le pongo la clase text-x, siendo x un elemento de la paleta, pues cogerá el texto de ese elemento, el color de esa paleta. ¿De acuerdo? Y así para multitud de clases y objetos. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Me voy aquí y yo pongo, por ejemplo, voy a hacer un div que tenga la clase bg-warning, que es un amarillo. ¿Vale? Dentro de esa clase voy a hacer un h1 que tenga la clase de Bootstrap text-danger o vamos a ponerlo blanco. No sé si eso se destacará pero lo cambiamos. Sea hola. Y voy a crear también un botón que tenga la clase btn y btn-primary y que tenga el texto adiós. Entonces veo que aquí he puesto, bueno, le voy a poner también un borde que sea de otro color. Border y border pues access, que sea verde. A ver si se ve. ¿De acuerdo? Le he dado color de fondo, color de borde, color de texto y color de botón. Aplicando la paleta de colores de si yo lo cargo esta página, que es una página sencilla donde vemos cómo he puesto los colores, pues vemos que tengo los colores que he puesto. ¿Vale? El alola le he puesto está dentro del... todo tiene el color de fondo amarillo, que es el bg-warning, que es la paleta Bootstrap. El alola tiene borde y un borde verde, como podemos ver, y un texto blanco y el botón pues tiene color azul. ¿Vale? Y así pues con multitud de elementos donde sólo tenemos que añadirle pues el modificador de la paleta de Bootstrap. ¿Cuál es el problema? El problema es que si utilizamos los colores por defecto, al final tenemos nuestra página que es exactamente igual que todas las demás. Entonces, si queremos que esto no suceda, pues lo que tenemos que hacer es modificar los estilos Bootstrap por defecto. ¿Cómo se hace eso? Pues en primer lugar, para hacer esto, que es básicamente generar mi propia paleta, mi propio tema Bootstrap, deberemos bajar los fuentes de Bootstrap 4. Si nos vamos al repositorio de Bootstrap 4 en GitHub, que es este de aquí, buscáis GitHub Bootstrap y te sale, yo cojo la dirección, y lo clono, vamos a clonarlo, una terminal, ¿vale? Si yo me pongo en un repositorio y clono ese repositorio, pues obtengo las fuentes de Bootstrap, ¿vale? Entonces, modificando ciertos archivos que vamos a ver, podremos modificar esa paleta de colores. Pues una vez tenemos este repositorio clonado, hay un archivo... Añadir esto al agregar carpeta... Dentro de la carpeta SSS, que es el archivo variables SSS. En ese archivo es donde está definida toda la paleta por defecto de Bootstrap. Entonces, si nosotros quisiéramos definir nuestra propia paleta, pues no tendrían más que, como he puesto aquí, es bajar las fuentes, localizar este archivo y luego compilarlo mediante SAS. Esto generaría nuestra propia hoja de estilos y, por lo tanto, nuestro propio tema Bootstrap. ¿De acuerdo? Así que espero que haya sido de utilidad este vídeo. Nos vemos en el curso de componentes de Bootstrap 4. ¡Suscríbete al canal!